Receta para hacer la salsa de chile piquín. Origen, región PAME, San Luis Potosí y Querétaro. Rendimiento, una y media taza. Preparación, 15 minutos. Cocción, 20 minutos. Dificultad fácil, costo económico. Ingredientes. 12 chiles piquín, 2 jitomates, 3 tomates verdes, 3 ramas de cilantro, sal al gusto. El procedimiento es, 1. Hace los chiles piquín y los jitomates en un comal. 2. Cueza los tomates en suficiente agua hirviendo. 3. Muela todos los ingredientes en un molcajete o en una licuadora y sirva. Esta salsa sirve de acompañamiento para muchos de los platillos de los PAMES. Si lo desea, puedes sofreír la salsa en un poco de aceite. ¡Vamos!